Estamos con Federico Hernández, finalista del Master de Londres, en octava categoría. Fede, felicitaciones, estás en la final del torneo más importante del año, de la temporada. Así que contanos cuáles son tus sensaciones, cómo te preparás para hoy, cómo fue el camino hasta esta gran final. Mi camino fue... primero que entré medio, me parece que entré octavo. Casi por la ventana. Claro, medio por la ventana, sí. Sí, el primer partido lo perdí contra Ale Pilotti, que es como la final. Así que el antecedente es que él ganó y me ganó bien. El 3-0, pero bien. El segundo partido lo gané contra Mariano Fragulia, que es un cuadrazo. Pero un buen buen día y él no tanto. Y el tercero jugaba contra Moreira y dio un walk-over. Y después, en la semifinal se bajó Xavi. Así que medio, en realidad, gané un solo partido por estar acá. ¿Enganchaste a los dos lesionados o los enganchaste a los dos? Sí, medio inmerecido, pero bueno, acá estamos y lo voy a intentar ganar, por supuesto. Ahí está. Fede, ¿a quién querés dedicar? ¿Unas palabras, algo en agradecimiento? No... ¿Qué sé yo? La verdad que es jodido hablar antes de un partido. Uno agradece generalmente si gana algo. No, no, obvio, pero también el camino, los que aguantaron todo durante todo este año. Y siempre el agradecimiento más importante es a mi profe, a Hernán Michinelli, que era un burro y por lo menos tengo un agol. Y mucha paciencia, viste, muy buen docente, digamos. Y yo trato de aplicarlo, pero se lo dejo ahí. Evidentemente venís un buen alumno porque si estás en una final de máster, no es poco. Empecé el año en novena, después estuve lesionado tres meses, de febrero a mayo, así que bastante amargado, pero tuve una segunda buena, una buena segunda mitad de año. Una gran vuelta, ¿cómo de él? No, 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 no. Muy pretencioso, la comparación. Ahí está, Fede, felicitaciones nuevamente a disfrutar de la final. Muchas gracias, esperemos.